Ellos son Diego Cáceres y Noelia La Gata Me parece que a veces los nervios juegan en contra Vamos a ver que puntaje le pone a Aníbal un 5 El corazón, cuando te estengo al ladito hay explosión Te juro que no sé si se logra, no armonizan No, eran dos, escuchaba dos cosas diferentes Mi voto es secreto Bueno, el voto es secreto A veces pasa que te juntan y de repente no van, no van en dúo A ver, a ver, a ver Cinco Gata, te he visto laburar, trabajás bien, cantás bien Sos una artista consagrada, no tenés que venir a revalidar ningún título acá Pero empezá a meterte más con tu compañero porque ahora es dúo, ¿viste? Confianza, les doy A ver, a ver... ¡Cuatro! Ellas son Bianca Zopini y Juan Otero Es muy lindo ver en estas épocas donde todo el mundo habla de tanta libertad, ver un niño libre Musicalmente no me mató, me parece que también las dos voces son raras, hay que empezar a trabajar para que se misturen Me encantó la coro que hicieron, me trajeron mucha juventud ¿No? Al escenario La verdad es que son una dupla linda, además de joven se los ve con energía, con buena onda ¡Buena, buena, buena! ¡Bien! 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 ¡Chino Rodríguez y Cami Latancio! Tranquila con la energía Porque vos sos una personalidad Con mucha energía Entonces tenés que aprender a dosificar ¡Siete! ¡Siete! ¡Muy bien! Lo que voy a decir es que a mí me sigue sorprendiendo Que los que no son cantantes cantan mejor que los cantantes Me gustó mucho tu voz ¡Un marchito! Se supone que tenés que interpretarla, la canción Escuchen la letra, lo que cuenta la canción ¡Cómo me duele, cómo duele la sonrisa de oreja a oreja! ¡Cómo me duele! ¡Una que le pone un dale aplauso! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Los cuatro! El es Roberto Peña que viene con Lucía Tanco y su coach Mariano ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Roberto Peña! ¡Ya me iba! ¡Muy interesante el laburo! ¡La niña, descubrimiento magnífico! ¡Tenés buena dupla! ¡Gracias! ¡Bienvenido! 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 La vi muy imitada a la original ¿No? Como que la voz te ayudó Porque tenés la voz como... ¡Bienvenido! Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Algunos detalles para acomodar de la canción Como dijeron mis compañeros Pero es un buen comienzo, chicos Buen comienzo Así que, buenas noches ¡Cuatro! ¡Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar! ¡Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar Amor! Vivo,원